No soy cirujano, pero hasta donde soy yo sé, los brazos no deberían estar así. ¿Qué ha pasado? Un caiman. Un caiman. Bliate. Vale, señorita, podemos hacer dos cosas. ¿La llevo al médico más cercano o le hago un pequeño apaño? ¿Qué es lo que prefiere? El médico duele menos, pero... A ver, creo que no es tan grave. Es que solamente agarro y dio vuelta. Da, 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 da. Pero bueno, señorita, yo creo que al menos sería lo más oportuno que pudiese sostener un fusil sin que disparase al suelo. Aunque bueno, con un leve movimiento supongo que podría... Ah, también puede hacer eso. También puede hacer eso. Da. ¿Cómo se encuentra quitando que tenía un brazo mirando a la virulé? Pues estaba cazando a todo el potrilo, pero vino creo que era su marido o algo y tomó el enlace. ¿Cómo se encuentra quitando que tenía un brazo mirando a la virulé? Sí. Sí. Y bueno, estaba cazando con el señor Borca, pues el señor Borca se tuvo que ir muy rápido a no sé dónde, no me lo dijo. ¿Verdad? Y después desapareció el señor Tomás, el señor Fin, y usted, y luego apareció el señor Borca. Bueno, nosotros realmente no estábamos muy lejos, había aparecido un viejo compañero. Estábamos, eh, Tomás, un compañero y yo, justo allí enfrente, frente al granero rojo. De hecho, vi su caballo varias veces, ir por aquí, ir por allá. Sí. 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 Rose, ¿me puedes explicar una pequeña cosa? Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué hacías anoche en...? Ya sabes dónde. ¿Dónde? Sí. No estoy pensando en otra mina. Entonces me estás, me estás diciendo que aparecí en mi cama por arte de magia y el libro se ha cerrado y por lo que sea vi una señorita con ciertos disparos en la espalda salir a toda velocidad con su caballo, ¿cierto? Sí. Sí. Fue pura casualidad. Sí. Fue pura casualidad, señor Ríctor. Sí. Ajá. Y ya me he chupado el dedo, ¿cierto? ¿Qué? No sé que era? Sí, ¿cara? ¿Qué es eso? Sí. Jajá. Mi. Mi. Mi rey Raúz. Lo entiendo. Tiene ojos. Tiene ojos. Tiene ojitos. Y tiene fuerza. Perro en serio. No se preocupe. Usted descubre sus caminos y yo descubro los míos. Solo que ambos los descubrimos de maneras distintas. No se preocupe. No se preocupe. ¿Estás seguro? ¿El golpe era por algo en concreto o...? Eh, no. ¿Cómo me va a creer usted que haya una serpiente roja por ahí? Por lo que sea, claro, se vio una serpiente roja y dijo, bueno, pues golpeo rojo. Es únicamente lo mismo. Estoy más que acostumbrado a que me ocurra en este país, no le voy a engañar. Me ocurra en serio. A mí hace chinte. Esta vez me voy a alejar. Porque algo me dice que otro golpe de esos al final iba a terminar yo en el médico. Usted sigue hablando, yo discuto. No, 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 no. No se preocupe. Lo que le estaba diciendo. Yo entiendo que cada uno buscamos nuestros caminos de dos formas distintas. Pero quizá... Hay caminos... Quizá uno debería... ... ... ... ... con detenimiento ¿No crees señor Itarro? A ver si me gusta ¿De? Es probable, yo le recomiendo una cosa señor Victor cerrar la ventana por seguro porque alguien te llevo cuenta porque estoy solo ¿Es cierto verdad? Si, y no hice nada mal, simplemente dije se quedai dormido y decidí pasar bien a la cama y para no estroperar el libro cerré Por respeto usted puedo asegurar de por certeza que no hay nada Porque me gusta respetar respetar tus pensamientos y cosas de los demás como me gusta que respeten los míos Compranme Es de agradecer entonces ¿Sabe? ¿Sabe una cosa señorita? Creo No sé por qué me da Pero creo que detrás de todas sus gafas esconde algo No algo malo No algo malo No tengo nada que esconder señor Victor Anda Sé que no tiene nada que esconder No me refiero a la típica No me refiero a eso Usted sabe La típica sensación de A lo mejor solo me pasa a mi Cuando conoce a alguien y Y se nota Y se nota Que ocurre algo Nunca sabes lo que es Al final esto es Un poco la personalidad del investigador Me ha pasado con el señor Thomas Con la señorita Balboa El señor Balboa Con el señor Finn Con la señorita Comisaria Con la señorita Comisaria Con todo el mundo Pero ocurre una cosa Ninguna de esas personas hizo lo que hizo Usted ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Depende del momento Si me refiero a Si me refiero a anoche Cuando estábamos los dos Trabajando juntos Salvarme la vida ¿A qué se refiere? Que son los contendidos Es que creo que Que son los contendidos Que no lo podemos Y no podemos sacar Da, 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 da ¿Sabe cuál es el Pequeño problema? Señorita Rose No señor Rose Que como bien le dije, hay veces que las golinas tienen ojos y depende de que ojos mirren, uno puede estar mejor o peor. Fíjese que, cuando una vieja compañera cerró la ventana para simplemente escabullirse con su caballo, una ventana muy rudosa por cierto, no te recomiendo la próxima vez cerrarla, no pasa nada, puedo coger un poco de frío, no estoy acostumbrado. Grita a mi vena, como decirlo, el investigador se activa hace poco, me parece una situación extraña, compréndame, no estoy acostumbrado a que nadie haga ese tipo de cosas. No, no puedo dormir, antes de continuar con la conversación, puedo darme otra vez. Le digo que, nada, va, soy muy duro porque tenía hundido. Disculpe? Si, puede darme algo de comer. Ah, da, 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 da. Ahí tiene. Prosigo. De hecho ¿Quieres un café? Yo quiero un café Sí, repasé ¿Sabe que mi padre es curioso? ¿Usted sabe lo que ocurre cuando las colinas tienen ojo? ¿Qué pueden ver según qué acciones que antes no eran iguales? Por ejemplo No sé A usted le gusta hacer muchos carteles, ¿verdad? Es que da la casualidad que... Viendo algunos informes, hay un cartel que no fue entregado Una desaparición, imagino Sí, supongamos de qué área se busca tú, quizás ¿No sabes lo más curioso? ¿El qué? El río suele terminar en algún sitio, señorita Rosalind No se preocupe, el cuerpo ya no está ahí ¿Qué tanto tiempo nos tuvo Shihini? Lo suficiente como para saber que el lobo también tiene algún corazón Después me fui ¿Cómo? Señorita Rosalind, ¿se cree que le tengo miedo a algo ahora mismo? ¿Se cree que simplemente... ¿Se cree que simplemente... Le contaría esto si... En fin Lo que le estaba diciendo? Da igual ¿Mejor? Vale, pues lo que le estaba diciendo Vi lo suficiente, señorita Rosalind No, está más o menos una zona cercana de aquí ¿Ya me entiende? No, no lo entiendo, fíjese No, 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 no... No, 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 sí Nunca me gustó la gran ciudad, en lo personal, pero... El viaje que hice ayer, estuvo interesante ¿Se cree que se... No, 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 no... Ahora, ¿me entiende? Y qué buenos reflejos tiene usted, me cago en your... ¿Qué... Si, sinceramente, golpearme no servirá de nada. Ya, pero al menos no me quedo con los manos. Vale, sí, da, 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 da. Usted me dijo una cosa y yo no cumplí. Es un trato justo, supongo. Está bien que quiere investigar, yo no le digo que no lo haga. Lo apoyo, de hecho. Pero tampoco me da tanto las narices. No se vaya a asfixiar. Señorita, ese es justamente mi trabajo, prácticamente. Ya. Mírreme. En lo personal. Con esa pequeña información no voy a hacer nada. De hecho, si quiere... Arranco todo lo que tenga que ver con ello. Y se lo entrego. Ustedes ya sabrán qué hacer con ello. ¿Verdad? ¡Hm! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa?